Mi buen corazón Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Que me palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregan? Mi buen corazón Yo comienzo a temblar Te entrega Así Sin saber Mi buen corazón Te enamoraste Y sin remedio Lo acepto así Hoy comprendo Amar es el más hermoso Y sin remedio Amar es el más hermoso 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 Amar es el más hermoso